Aquí estamos cerca, bueno pues ahí estamos con mi compa Rodrigo Gómez, estamos aquí muy contentos en este bonito lugar aquí en Estados Unidos, conviviendo a la familia Angona celebrando a las madrecitas grandes, pequeñas, para las mujeres del mundo en especial las que están aquí en este bonito lugar, también allá para las güeras ahí está con respeto y cariño, ahí también están los cordiales para los esposos, para los hijos, para los yernos, ahí para todos, para todos los amigos allá para los amigos, el gran Rafa Martínez, chingado, eso ¿y quién dijo frío? Eso ánimo, y dice más o menos Baila ti una, compañero, échale muchachos ¡Vámonos Recio! Con esto que suena bonito, corrido costeño para todos ustedes, se llama el corrido de Melitón Chegue, y dice, así suéltala ¡Es bueno! ¡Es bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 Por eso